Hola, les presento mi último libro, Tierra y Destino, editado por Herder. En él trato la crisis ecológica desde un punto de vista filosófico, pero mediándola a través de una teoría de la naturaleza y también de una teoría del poder. Es de esto último de lo que quería hablarles en esta ocasión, pero muy brevemente por las circunstancias de la presentación. La Tierra está sometida al destino. Esta es la tesis. Un destino es lo que se impone de manera implacable e incontestable. En la sociedad humana se están desarrollando poderes destinales. Poderes que se separan de la voluntad humana y que actúan por un dinamismo propio, autonomizados por una inercia tan rígida como un destino. Son los nuevos, las nuevas formas de destino. El primero es el capitalismo. El capitalismo funciona según leyes que escapan a la voluntad humana. En particular convierte el valor de uso de cualquier realidad en un valor de cambio y este valor de cambio depende ya de un profuso y complejo proceso de intercambios mercantiles que ya no es domeñable mediante la voluntad humana. El segundo poder es el de la racionalidad procedimental. Cuando actuamos perseguimos objetivos, metas o anhelos y hacemos uso de procedimientos o medios. La racionalidad procedimental convierte al procedimiento en un fin para sí mismo y somete a este fin autonomizado nuestros objetivos, nuestras metas, nuestros anhelos. Se autonomiza y constituye también una fuerza inercial que hoy gobierna en todas las instituciones. A mi juicio. Finalmente nos encontramos con el poder, el espíritu de cálculo que comienza en ese sueño moderno de la Macesis Universalis que consiste en intentar computar todo lo existente. En intentar explicarlo mediante una matemática profunda que ajusta todo lo existente a parámetros de orden y medida. Esto también lo vemos actualmente por doquier. Por ejemplo, en el proyecto de inteligencia artificial que intenta traducir los actos mentales del ser humano en reglas computacionales generales. El poshumanismo, del que no puedo hablar sin cierta ironía, pretende el mejoramiento de la especie humana y al final para ello pretende lógicamente el mejoramiento de la inteligencia humana, con lo cual cae en la red de la computación del modelo de la inteligencia artificial. Como ven, las tres fuerzas están trenzadas y se articulan de acuerdo con el contexto ya concreto. Y eso lo analizo en el texto. El espíritu que gobierna este trenzado es, desde mi punto de vista, el paradigma fundamental del poder en la actualidad, al que llamo gestionario y gesto técnico. No puedo introducirme en él, pero sí me gustaría decirles que sucede al poder de las sociedades de adiestramiento, según Foucault, y a las sociedades del poder del control que pensó Deleuze. Es un poder actual que sucede a esos dos anteriores y que tiene un carácter tanatológico, porque no necesita moldear a la vida según ciertos intereses, como pretendían los otros dos poderes, sino que se enfrenta aniquilando la vida. Y, en fin, espero que a estas consideraciones les hayan resultado de interés. Muchas gracias.